Hola, hola mi gente linda de YouTube, espero que se encuentren súper súper bien, yo soy Anabela y seguro te estarás preguntando ¿dónde estoy? Pues te cuento que estoy en una antigua civilización maya que es Chichén Itza, hay muchas cosas aquí de esta civilización que es considerada como una de las maravillas del mundo desde 2007, así que quédate conmigo para que puedas ver todos estos detalles y lo que tienes que saber para conocer y venir a visitar este lugar. Este lugar Chichén Itza tiene 18 puntos de interés, o sea lugares que podemos ir aquí a visitar con curiosidades, la entrada cuesta 485 pesos mexicanos y para los nacionales de acá es más económico, yo les estoy diciendo el precio de admisión general para todo el mundo extranjero y al que se los pide el carnet porque la entrada de aquí es con carnet, o sea con identificación, yo digo carnet porque soy cubana y en Cuba se dice carnet y a la entrada hay muchos lugarcitos donde te venden estatuillas y cositas de la cultura maya y les recomiendo que compren siempre al final cuando ustedes se vayan que les van a dar las cosas más económicas porque cuando ustedes entren les van a salir todos los precios que ustedes saben. El parqueo tiene un valor de 80 pesos mexicanos todo el día, el tiempo que tú estés aquí. Este es el mapa del lugar, se recomienda que hagas el recorrido de izquierda a derecha, hay mapitas de esto por todo el lugar así que no te vas a perder. Esta es la primera sección a explorar que es llamado el juego de pelota, que era donde jugaban pelota aquí los mayas, está conformado por un plano rectangular de 168 por 70 metros cuadrados y son dos muros elevados grandes con dos aros empotrados que ahí era donde metían la pelota y además en la zona inferior está decorado con unas serpientes emplumadas. Un dato curioso es que el ganador de este juego tenía que meter la pelota en estos aros cinco veces seguidas y era el escogido, es como un honor ser voluntario al sacrificio y lo decapitaban. O sea, el ganador ganaba para morir, era como un honor para los mayas ser escogido para ser decapitado y esto estaba considerado como las puertas hacia el inframundo. Miren qué alto estaban los aros por donde tenían que colar la pelota y una cosa increíble de este juego es que se jugaba con la cintura, así que ellos lanzaban la pelota con la cintura hasta ese aro. Fíjense qué difícil, un juego súper difícil. Este lugar siempre está concurrido de turistas porque es una de las maravillas del mundo como ya les comenté anteriormente y es patrimonio cultural de esta precivilización maya. Aquí tenemos el juego de pelota y yo nunca, nunca, nunca fuera a participar de este juego ni quisiera jugar este juego. Porque a mí me gusta ganar siempre, yo soy muy competitiva y con el premio de la victoria de este juego como que no, no, paso. Así que no jugaría. Esta es la zona donde hacían el sacrificio al ganador de juego, allá arriba hacían la decapitación y por ahí corría la sangre y tenía como objetivo fertilizar el terreno también. Aquí en los dibujos pueden ver a los guerreros y a las águilas agarrando a los pequeños guerreros. Miren, se coló ahí una iguana o un labarto. Fíjense qué bien queda ahí con... Con estas ruinas. Esto es un templo que le hicieron a uno de los dioses que tenían ellos. Y ya está. Podemos apreciar en la arquitectura de todas estas ruinas, como así decirlo, el conocimiento que tenían los mayas de arquitectura. Y ahora vamos a ver la gran muralla que representa el almanaque, el calendario maya. Y este es el punto más importante de este lugar, que es la pirámide maya. Que en sí es muestra de gran conocimiento que tenían los mayas de astronomía, geometría y matemática. Cada peldaño representa un día del año. Tiene 365 peldaños. Fíjense qué grande es. Y ustedes saben que el calendario maya, todo lo que se formó con la marina de 2012, me ha dado gran conocimiento. Nunca se equivocan. Esta es la plaza de las mil columnas, que como su nombre es rindita, tiene muchas columnas. Fíjense lo largo que es el templo, mide 150 metros. Y esto lo que simbolizaba es las diferentes partes de nuestro ser que nos ayudaban a combatir el mal que llevamos dentro, como los guerreros mayas. Entonces, esto era un templo a los guerreros. Este es el camino al cenote, donde hacían sacrificios. El cenote sagrado. Aquí, como pueden ver, hay diferentes puestos donde venden cosas artesanales, de piedra, de madera. Que representa, como tal, la cultura maya. Dentista, dentista, amigo, dentista maya. ¿Ven? Dentista, dentista. Como les digo. Este es el cenote sagrado. Fíjense, el agua está súper verde. Aquí ofrecían ofrendas a los dioses. Tiraban lingotes de oro, piedras preciosas. Todo, como tal, el tesoro que ellos tenían. Y también cuerpos óseos, restos óseos de niños y adultos. Los tiraban ahí. El cenote sagrado de ofrenda a los dioses para traer la prosperidad a la civilización maya. Bueno, aquí me ven hablando, pero no se me activó el micrófono. Así que lo voy a decir ahora, porque había un ruido ambiental increíble. Esta es la tumba del gran sacerdote, que pasé un poco de trabajo para encontrarla, porque es la zona como que más intrincada del mapa. Y esto es el cementerio maya, que también está en esta zona. Hace años que se restringió ya el pase a subir por la escalinata de la pirámide y a estar como tal dentro de las arquitecturas, como es en el caso de la Plaza de las Mil Columnas. Y en el cenote sagrado, que es donde hacían los sacrificios, ahí no te puedes bañar, es sólo observar. Aquí al inicio del lugar, cuando vas a entrar, hay diferentes lugarcitos para que puedas tomar agua. También te venden cosas, fíjense. Aquí hay lugarcitos donde puedes comer. No morirte de hambre. Esto fue lo que me compré ya al final de mi recorrido. Son dos máscaras mayas. Me costaron 100 pesos mexicanos cada una y me encantaron, la verdad. Me voy súper contenta. Bueno, bebas y bellas, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el video, que le hayas dado un me gusta gigante. Suscríbete para ver más videos como este, de lugares que visito, cosas mías, del día a día. Y cositas interesantes que vienen por ahí en el canal. Así que suscríbete para que no te pierdas ninguno. Y deja tu me gusta y comenta si te gustó el video. Y qué otro lugar te gustaría ver acá en el canal. Beso grande, nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!